Ya se acabó la espera un año más una cuadrilla ensaya por los callejones cuelga una túnica y vuelo a sal de las brocadas adornan los barcones Ya se acabó la espera un año más cientos de palmas que llevan los chiquillos el sol que asoma y no para de brillar suenan redobles con dos golpes de martillo se abren las puertas vamos a disfrutar atento a lo que manda en la primera a levantar un año que ha pasado el gran día ya llegó vivimos como hermanos juntos y nuestra pasión un niño sonreirá un palio pasará una bola de cera palillera a compás que brillen las cornetas que brillen las cornetas ya habla el capatán mis valientes costaleros vamos con la chicota con la izquierda por delante con la derecha atrás ya se marca el costero bueno ahí se va a quedar ya llega ese momento no se puede aguantar va por los que nos faltan va por los que nos faltan la siguiente levantar un niño sonreirá un palio pasará una bola de cera palillera a compás que brillen las cornetas ya habla el capatán mis valientes costaleros vamos con la chicota con la izquierda por delante con la derecha atrás ya se marca el costero bueno ahí se va a quedar ya llega ese momento no se puede aguantar va por los que nos faltan la siguiente levantar un niño sonreirá un palio pasará una bola de cera palillera a compás que brillen las cornetas ya habla el capatán mis valientes costaleros vamos con la chicota con la izquierda por delante con la derecha atrás